Todo provisoriamente abajo Van a guardar acá y acomodar Y van a dormir acá ellos Hasta que se puedan construir En el terreno que estuvimos ayer, ¿se acuerdan? Bueno, que día Buenos días gente, bienvenido A otro video Y hoy Llegó mi hermana Carolina con su familia Con Gustavo Y allá atrás, no sé si van a alcanzar a ver Viene el camión de mudanzas Les comento un poco, me pasó a buscar a mí Porque mi hermana venía atrasada en la ruta Así que bueno, estamos yendo Les voy a dar una mano Me pidieron si le pudieran una mano en la mudanza Así que segunda mudanza Segunda familia en Santa Rosa, Calamuchita Tengo una cara de dormido bárbaro Me levanté hace un rato Así que bueno gente Nos vemos en el terreno de mi hermana Con su mudanza Les voy a mostrar también un poco Todo el proceso de ella Y nos vemos Hoy arrancamos Hoy arrancamos Con la cabaña Hoy arrancamos a armar el piso de la cabaña Así que gente No olviden de suscribirse al canal Porque se viene la mejor parte Nos vemos allá Bueno, y llegaron Algún día llegaron Miren Miren la cara de felicidad de esta gente Miren la cara de felicidad de esta gente ¿Cómo se portaron los flechitos? Se portaron bien Gracias hermano Hola ¿Y? Pansadísimas bien ¿Qué se pasa? ¡Débel! ¿Estás bien? Todo bien ¿Estás contento? Acá Ya está Ya está Listo Viste Llegó el gran día Acá van a guardar todo Bueno miren Van a guardar Van a guardar provisoriamente sus cosas acá Así que Ahí está el flete Así que bueno Ya estamos Ya estamos Proyecto Córdoba 2 Bueno lo que van a hacer ellos Van a poner provisoriamente Sus cosas acá Porque después las tienen que ingresar en el galpón este Está cargadito Miren Se trajeron todo esta familia Miren Todo Hasta las plantas Le vamos a hacer la pulia al camionero acá Miren Si quieren Algún flete Ahí lo tienen Flete Lázaro Andrés Becher Esto es Rosario Y el teléfono Lo llaman a él Y olvídense que La mejor responsabilidad es Fletes Miren lo que es esto Acá está Acá está el responsable de De la empresa Así que bueno Gente en serio Esto Él hace Viajes a todo el país Así que no hay problema No se van a arrepentir En precio Y en responsabilidad Así que bueno Chámenlo Tuvimos la suerte Que en la carpa Metimos el colchón de los fracitos Y en una fraca Un lujo Nada aparte de lo fresco Un poquito de la carpa No suena nada Eso es Esto es Esto es Esto es Esto es Ahora Súper los mates Chate Ya que está Haciendo más chate No voy a dejar Súper más Porque yo lo sacione No No tengo agua No lo comienza, tená. Vamos a pesada ahora. Vamos a pesada. Aquí está el David también, acá, mi vecino. Peló. Aquí encima de la barba mueble. Acá, Peló, vea, vea, vea. No, no, arriba no te han repesado. Se rompen los pisos. ¿Las cajitas me las querés razón o la razón? Por ahí sale el EFESO, el televisor. Esa es, mira. Acá. Está bien. Se van a cruzar ahí. Bueno, gente, miren. Tenemos casi todo ya abajo, eh. Están terminando algunas cositas y miren. Bueno, acá ya tenemos todo provisoriamente abajo. Van a guardar acá y acomodar. Y van a dormir acá ellos hasta que se puedan construir en el terreno que estuvimos ayer. ¿Se acuerdan? Bueno, de 10. Bueno, gente, concluimos con la mudanza. Ya se va André. Ahí está. No se olviden de llamarlo, eh. Porque... Excelente persona y... Excelente repositorio también. Bueno, gente. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video. ¿Está contenta? Bueno. Muy contenta. Muy bonito. Me alegro entonces. Suerte con todo, querido. Esa es mi hermana, Carolina. La que yo le hablaba el otro día. Bueno. Gente. Desde acá nos despedimos. Y... Nos vemos en el próximo video en... Ya en la construcción de la cabaña. En el próximo video. En la construcción de la cabaña, gente. Así que... Nos vemos allá. Suscribanse al canal y dejen un comentario. Chau, chau. Chau, chau. Chau.